¡Buenos días a todos! ¡Bienvenidos a Yenching Pack en Vivo! El día de hoy, ¿qué vamos a hacer? Ya mañana empieza la gran actualización El mapa así todo, entonces vamos a mirar esto, recompensas diarias Tenemos eventos especiales, tenemos puntos destacados de la versión Hay un montón de cosas Personales, ardechino Armas, artefactos Artefactos que hay que... Ataque más 18 Eventos Bueno, en fin, hay un montón de cosas Y acá nos llaman el evento Pues está el INE Misión legendaria PBB Envocación de los sabios Ok Entonces... Seamos de rapidez Entonces hagamos esto de rapidez Y esperamos a mañana la actualización Entonces vamos a hacer de rapidez Vamos a hacer estos Vamos a hacer... Rapidito Pas de la Vamos a... Unos Puede Boricote Quieres Unos Unos ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Suscríbete! Ah, no sale nada... ¡¡¡Ey! ¡Skyward! ¡¡Gater! ¡¡¡¡Espera que nos viste! esta calma y la mente y la mente es una y la mente es una mente y la mente es una mente ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos acá! ¡Vamos acá! No traes la de phantan, ahí también decimos la de phantan. ¡Ah! ¡¡¡¡SKYWARG!! No me pongo en maldita, ¿verdad? Ya creo que no, ya, pero yo creo que no me pongo en casa Bueno, no me pongo en casa Ah, pero te pongo en maldita Antes de comprarme no me voy a hacer para su plata Ya, skyward, got her Feeling lucky No me pongo en maldita Ya ¡Viva! ¡Ah! 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 Está la energía alimentaria esta fondo es para ti contiene, todo fruta no su esfuerzo es imposible que se pavan la respuesta a cuestiones que también fueron preciosas por ejemplo, por ejemplo, presento sin la cantidad de ingredientes que se usan el primero que fueron en gratoe a la botella y la proposición de la botella, al fin en el caso esta botella en la final de la fonte por lo que vemos del barcelona en la casa sin presión algo que era la de mi orden es que fruta en la fontana llevar esta botella a fondo a dos personas No, sigues escuchando, nada más porque te voy a dar corta de nuestro lugar, vete mundo, vete junto ¿Dónde está? Cos, dorados aquí ¡Suscríbete! 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 ¿Aquí es por el tiempo? ¡Suscríbete! 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 ¡More interesting trinkets for me! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Es hora de ir! Una, faltan tres más. ¡Hay de! ¡Hay de! ¡Fir! ¡Strength cloud, converge! ¡Skyward, drift! ¡Time to shine! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Squeeze the sky! ¡Skyward! ¡Hey there! ¡Strike a pose! ¡Phew! ¡Gracias! ¡Nos vemos. No, 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 no. No, 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 no. Y con esto completamos todo lo del día de hoy. Me despedimos mañana para la actualización. Gracias por todos los problemas.